La que se va al cielo, con los negritos vuelos, Pinta, te pinta en Calamán, porque recién te pica lo, Pinta, te pinta en Calamán, porque recién te pica lo, Pinta, te pinta en Calamán, porque recién te pica lo, Pinta, te pinta en Calamán, porque recién te pica lo, Pinta, te pinta en Calamán, porque recién te pica lo, Pinta, te pinta en Calamán, porque recién te pica lo, Pinta, te pinta en Calamán, porque recién te pica lo, Pinta, te pinta en Calamán, porque recién te pica lo, Pinta, te pinta en Calamán, porque recién te pica lo, Pinta, te pinta en Calamán, porque recién te pica lo, Pinta, te pinta en Calamán, porque recién te pica lo, Pinta, te pinta en Calamán, porque recién te pica lo, Amén. 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 Amén.